Hola que tal, aquí con Assetto Corsa Competicione en una carrera a 30 minutos en Barcelona con los GT3, he cogido el Lexus y ya tengo configurada la gasolina y lo demás, así que vamos a iniciar la carrera. Nivel 90 de dificultad, que no sé yo cómo me irá, y vamos a darle. Aquí está el Lexus. Muy guapo todos los coches de competiciones. Y le damos. Se me caló. Son 30 minutos. Las primeras vueltas muy tranquilos hasta que calentemos el neumático. Y la IA hace cosas raras la primera vuelta. Así que vamos tranquilos para no liarla. A ver, un momento de pausa. Perdón, un segundo y seguimos. Vámonos. Perdón, un segundo y seguimos. Vámonos por dentro. Perdón, un segundo y seguimos. Perdón, un segundo y seguimos. Capacte al devenir. Seguimos. Eres enero. P Bellev Los Ángeles. Enero. Fue losstло también. Esf no quiero estar frenada, cuidado que hacen cosas raras cuando está muy pegado la IA con los neumáticos fríos todavía a ver si a esta es la fregada no me deja hueco 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 a ver si por aquí y por dentro no me deja hueco vale a ver si le buscamos hueco no me deja hueco no me deja hueco ahí, Ferrari clear on the right car on the right clear on the right ha cedido el Ferrari la aprovechamos hi no me deja hueco ah no me deja hueco La chica no la tomo bien nunca. Vale, pues fallo. Posición 11. Mala decisión. Cuidado. Están abriendo hueco delante, así que vamos a intentar adelantar esto lo más posible y tirar. Hola camarito, con el Lexus, sí, ahí estamos. Vamos, dándole un poquito a la competición. Aquí, aunque soy muy malo, pero bueno, disfrutando a tope. Aquí he puesto media horita en Barcelona. Con el nivel de dificultad 90, que más o menos me peleo con ellos. Oh, ha entrado el camarito y me venía arriba. ¡Gracias! 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 Sí, Gaberito, he oído algo de lo de la carrera esta de tres horas por equipo. ¡Gracias! 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 Pues la veré si lo retransmiten esta gente, claro que sí. ¡Gracias! 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 Frank, quítate y tú, ¿no? Genial. Son tres horas, pues tú no hay una horita cada uno, ¿no? Muy bien, tío. Yo si organizaran algún tipo de campeonato o algo así, sí me metía. No a carreras de tres horas tampoco, pero bueno, al campeonato sí me entraba yo. Pero bueno, ya han apuntado que quizás no hagan nada por ahora de campeonato, bueno. Carreritas de vez en cuando. Lo malo son los servidores estos que... Los servidores que hay de carrera, que no vea la gente como es. Cada vez que entro, nada saben dar golpes. Bueno, a ver si me pego al de aquí delante. Es el banco, dice. Yo lo del PC por ahora es que no es viable, van a mí, cabrita. Me estoy planteando de pillarme la nueva generación del equipo de esa Serie X por mejorar, porque yo tengo la ZAT esta que... Esta hecha polvo ya. Tengo unos tirones, tiene unos lagazos que no veas. Pero el PC, bueno, ya me gustaría a mí, pero... Por ahora no. No tengo ni dónde ponerlo, ni dinero para comprarlo, ni... Ahora mismo no pienso en ello. Pero la consola, como está bastante mal esta, pues... Para el niño y para mí, pues... Lo mismo cambiamos de generación. Bueno, ya me he regalado el Mercedes, menos más. Bueno, ya me he regalado el Mercedes, menos más. a ver si es el final de recta ¡ah, ya eres mío! paro para leerte, camarito voy a morir sin razzi no nos queda otra primero el PC me mola más, la verdad pasa que hay que tener el sitio, el dinero y bueno pero claro que mola más para el Sim Racing y lo suyo la verdad pero bueno, yo si puedo me iré por la próxima generación y ya con el tiempo cuando seamos mayores a ver si con la serie X este juego va mejor va más FPS o menos tirones se ve mejor yo veo gente con el competiciones con PC que lo sigo por YouTube y tal y se ve de escándalo y lo bien que va en la comunidad tan buena que hay también pero bueno, va a pasar el rato apenas se conduce pero conducir y hablar eso sí que no bueno, aquí tengo un grupito, vamos a ver voy a ver Uy, que corre en ese lado. Uy, que me colaba. Uy, que en la X va fatal, ¿no? Eh, yo qué sé. Yo he escuchado algo también, pero... Vamos a ver si en la serie X esto más optimizado lo hacen mejor. Concéntrate. No, no, no. Si... No pasa nada. Si... Al final, si pasa algo, pues reinicio y punto. Ah, que estás currando. Hasta las 10. Pues... Currando, tío. Bueno. Yo no estoy currando por las mañanas nada más. Desde el tema del confinamiento, la incorporación ha sido por la mañana nada más. Por las tardes no estoy trabajando por ahora. Así que las tengo libres para echarme mi ratito. Que han puesto ahora en turnos, ¿no? Y el turno de la tarde hasta las 10 de la noche. Tela. Y si por las mañanas nada más, por las tardes, pues bueno. Para descansar y para hacer cositas. Lo voy de 6 a 2 y de... Y de 2 a 10. Tela. Entonces ahora estás currando, ¿no? Pijín, pero estás con el móvil. O con el ordenador, ¿no? Esta cosa tranquilita, quizás, ¿no? También. Ahora está tranquilo, claro, tío. Es que... La cosa ahí más tranquila que se va a poner. Como sigamos así. Voy a seguir pillando. Ya ves. Ay, que no sé ni dónde estoy. Venga, José Luis, un abrazo para ti también. Un saludo y nos hablamos otro día. Que vaya bien. Muchas gracias por pasarte a saludar. A ver cuando le damos un poquito. Venga, tío. ¿Qué pasa. No, no tío. ¿Qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no tío. Claro que sí. No lo dudes, cuando me veas por aquí así, me das un toque, le damos Gracias, tío Venga, que os tengo A Laura se le ha dado alza rally, eso lo vamos a hacer en esta línea de meta vamos que no corre el Lexus no corre qué cerquita estábamos ahí venga, el Podium está ahí a ver aquí vamos por el Aston Martin la chica la tomó fatal el Aston Martin yo creo que sí ah no, vamos cuarto, tercero, no sé yo toda la carrera con un sobrecalistamiento en el neumático delantero izquierdo bueno, venga, ya estamos en Podium tengo ahí el segundo a dos segunditos si no la lío lo tengo no, no碧 no, no, no tío, no, no Excuseme,趕 maken de rasgos y esta no sube del SA venga Mercedes que tengo la parte de la izquierda No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, por el primer puesto lo tengo. A ver si no la lío y lo mantengo. No, no. El cinemático está muy caliente. Debería de estar 27 y medio aproximadamente. Supongo que tengo que bajar la presión. No, no. 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 No. Victoria. Claro que sí, venga, vamos a llevar el coche a Boxes. La Vuelta d'Honor. como haría esa vista a ver si me vais a dar ahora por detrás bueno, una victoria, media horita, nivel 90 el Lexus va muy bien lo llevamos a voces y aquí terminamos aparcado y nada, voy dejando la carrerita por aquí y el directo no ha estado mal ahí está, victoria con el Lexus segundo el Aston Martin y tercero el Mercedes que el piloto del Mercedes está enfadado venga, muy buena bueno pues hasta otra, chicos